Adilila 3.9 Traducción y significado por su divina gracia Asevakti Vedanta Swami Prabhupada Yaisrila Prabhupada El Manu actual, que es el séptimo, lleva el nombre de Vaisbata, el hijo de Vivasvan. Se han cumplido 27 divia-yugas, 27 por 4.320.000 años solares de su era. Significado Los nombres de los catorce manos son los siguientes. Primero, Suayambuba. Segundo, Suaroshisa. Tercero, Utama. Cuarto, Tamasa. Quinto, Raybhata. Sexto, Sakshusa. Séptimo, Vaisbhata. Octavo, Savarni. Noveno, Daksa Savarni. Décimo, Brahma Savarni. Onceavo, Dharma Savarni. Doceavo, Rudra Putra, Rudra Savarni. Treceavo, Rauxya o Devasavarni. Catorceavo, Bautiaka o Indra Savarni. Noveno, Daksa. Noveno, Daksa Savarni. T COLOMBIA. Sexto, Lee. Noveno, Daksa. Noveno, Daksa. Enchete, Margari. Noveno, Daksa. Tante, Marta. Noveno, Daksa.